Soy de esas personas que lo cuentan todo, si nunca tienen nada, si nunca saben cómo. Somos la teneza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Soy de esas personas que lo cierren todo, que van andando solas, rayando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón, para ganar, para calmarme la ilusión. Sonando las salidas para ver en el real, que no surjan los problemas, cuando caen en la ciudad, me alucinan las luces, me alucinan las luces. Soy de esos pocos. ¡Ven! Veo, se me ahn da cuenta, me da cuenta. Y quiero compartir contigo todas mi vida. Venga, venga, te atrás de la oreja. Y quiero susurrarme mis secretos y me he ganado. Quiero que me quieras sin que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi realidad No llego de pibos y no viviré A los sueños donde vengo antes de ver Me sonando a la salida como si quiero cantar Pero sufren los problemas que vivimos en el mundo de verdad Que no sigan las luces, que no sigan las luces No llego de pibos y no hay nada en mi realidad Me sonando a la salida como si yo no voy antes de ver de la vuelta, quiero compartir contigo todas mis amigas. Quien que te acercarme la oreja, quiero susurrar bien mis secretos sin relegar. Como si fuera un animal, destrozando esa puerta para no volver a andar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!